El primer video que registra el violento hecho es este, donde se observa como esta moto llega a una gasolinera con dos ocupantes. De la parte trasera, este sujeto se baja con un arma en mano y apunta directamente a quienes ahí se encuentran. Segundos después, el conductor también toma la misma acción. Él tiene otra arma. Ya en este segundo video, ambos pillos amedrentando a las mujeres que prestaban servicio en el lugar, se nota claramente como las amedrentan para que entreguen todo lo que tienen. Una de las víctimas incluso se levanta la blusa para demostrarle que ya todo se lo entregó. Pero las amenazas continúan, mientras los sujetos no paran de buscar dinero, seguramente objetos de valor. Ya cometiendo el atraco y haciéndoles pasar el gran susto de sus vidas a este par de mujeres, los pillos se retiran. Ocurrió en el cantón Pedro Vicente Maldonado, noroccidente de la provincia de Pichincha. Pero ahí no terminaron las cosas, pues esto ocurrió después. Al momento que están dándose a la fuga, la policía hace uso de los medios de verbalización, medios auditivos, para que disminuyan y paren el vehículo en el que se trasladaban. Según Patricio Pazmiño, comandante de la subzona de Pichincha, en medio del operativo uno de los uniformados quiere a un individuo que se estaba dando a la fuga. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro huyó. Son dos presuntos delincuentes que procedieron al asalto. No tenemos todavía información si pertenecen a alguna organización delictiva. El detenido tiene apenas 21 años de edad. Es ecuatoriano y no posee antecedentes. Sin embargo, en su poder esto fue lo que se encontró. En su poder se encontró, como evidencias, un arma de fogueo, muy parecida a la pistola Glob, una sub-ametralladora, nueve cartuchos sin percutir del arma de fuego traumática, cinco municiones, nueve milímetros, dos celulares y dinero en efectivo. Y ya no es una sorpresa que hechos como estos se den a plena luz del día, dice el comandante. Por ahora este caso se mantiene bajo investigación, pues no se descarta que más personas podrían estar implicadas. Informo Ismenia Solorzano.